50 millones de pesos serán pagados de recompensa por la información que permitió la captura de alias Pichi Belén, uno de los hombres más buscados en Medellín, quien estaba a cargo del grupo colegiado La Oficina desde el 8 de diciembre del 2017, luego de que alias Tom fuera capturado. La importancia de alias Pichi Belén, además de ser el máximo cabecilla, era justamente el encargado de la estructura criminal de la oficina de los sicariatos. Pero como alias Pichi logró llegar a ocupar este cargo, este hombre de 41 años comenzó su accionar delictivo a muy temprana edad, fue así como en 1996, a sus 18 años, fue capturado por el delito de concierto para delinquir, pagando una condena de 17 años. Según la información que me entregan las autoridades, ellos son responsables del 70% de los grupos criminales que hay organizados alrededor de Medellín y alrededor de Antioquia. Según las autoridades, Pichi logró hacer parte del ala militar de la oficina, hasta llegar a ser uno de los hombres de confianza de alias Soto y Tom. Actualmente estaba a cargo de cerca de 2.000 personas, quienes integran 6 de las 10 Odines que delinquen en Medellín. Habíamos evidenciado que en diferentes capturas, como la de alias Camellete, alias Soto, ese sujeto estaba presente. Allí logramos establecer rápidamente, en menos de ocho días, de que este criminal era quien iba a suceder a Tom. Según información de las autoridades, este hombre estaba registrado en la Cámara de Comercio bajo la actividad comercial de vehículos automotores usados y su última renovación fue el pasado 16 de febrero. También estaba relacionado con un establecimiento de venta de prendas de vestir y artículos de piel.